¿Estás estresada? ¿Estresado? ¿Precisás darte un gusto, una escapadita, disfrutar de tu tiempo libre, huir del hogar o del trabajo que te tiene hastiada, cansado, potrita? Entrar al hotel, te armamos el viaje y el paquete que vos quieras y si no lo tenemos, te lo armamos, pero la carrera de frente y mano y mirá qué opciones, tú y alguna. Cataratas, Frenópolis, Termas de Itá, el Caribe o el recital que vos quieras, lo tenemos en tu tiempo libre, es muy importante, es muy válido y validero que lo disfrutas, así que así como yo, viajá más, viví mejor. Bueno, consulta Gastón, este, a ver, la decisión de ustedes ayer de fijar, condicionar la fecha, la última, terminan tomando la resolución de jugar algunos partidos a las 5 de la tarde, otros a las 20 y 30, hay algunos clubes que han mostrado su disconformidad con relación a esta situación en función de las distintas situaciones de resolución, esto es de campeonato, clausura, uruguayo, tabla anual, torneos de clasificaciones continentales, eventualmente como puede ser la Libertadores, la Sudamericana y también los descensos. ¿Qué los lleva a ustedes a tomar esta determinación de fijar la fecha partida en cuanto al horario? Y de no que jueguen todos a la misma hora. A ver, los que estamos en el fútbol desde hace mucho tiempo, yo estoy en la mesa hace unos meses, sabemos que primero las fijaciones en general cuando se definen cosas importantes nunca conforman a todos los clubes. Número uno es un tema histórico, es muy difícil, es decir, los calendarios se complicaron este año en forma, por demás, excesiva, los tiempos se acotaron, y es casi imposible contemplar a todos los clubes. Eso es así, lo hemos vivido durante todo este periodo y se ha vivido antes, la experiencia es esa. De repente hay clubes que, por una razón u otra, muestran disconfundidad. Primera cosa, tengo que adelantar porque hay un público que está atrás tuyo, la mesa actúa con absoluta objetividad, no maneja secto político, no maneja nada que no tenga que ver con la parte deportiva, buscando lo mejor para los clubes y lo mejor para el público de los clubes, que es el objetivo nuestro. Punto bien aclarado porque si no, he oído algún comentario que no me ha gustado nada. En segundo lugar, la mesa lo que hizo frente a esta situación de emergencia, que puede haber cinco finales y que tenemos que terminar el 22 de diciembre, de cualquier manera, privilegiamos, como es costumbre, el campeonato anual, es decir, quien pueda salir campeón del año. Y por eso, frente a estas circunstancias, el hecho de que el fin de semana, primero la situación de los jueces, teníamos todo programado para jugar todos juntos, como correspondía, se hizo el proyecto de la fecha, no se pudo por el paro del fútbol. Muy bien. El fin de semana no se pudo jugar en el estadio, por un evento de la intendencia municipal. Entonces, tenemos que privilegiar para nosotros, quienes son los que definen, que son tres, el campeonato. Y que nos pareció, es opinable, todos opinables, que jugar a las cinco de la tarde, los jugadores y los espectadores, fundamentalmente, tienen que estar unas horas antes, dar la posibilidad de que jueguen de noche, porque son los que tienen la posibilidad de salir campeón. De repente, sale campeón mañana, un equipo, y se termina el tema. Pero capaz que no, y tiene que haber cinco campeones, cinco definiciones posteriores. Esa fue la definición. Es decir, en el caso de... Está, y de esa situación que tú planteas, Gastón, ¿no está también en las eventuales definiciones de Plaza Colonia con relación al torneo de clausura? Sí, se habló con Plaza Colonia. Tenemos un integrante que responde a Plaza Colonia. Se discutió. Es decir, todo lo que están discutiendo los periodistas, lo discutimos nosotros anoche. Hay posiciones distintas, no controversiales, pero sí, discutimos todo eso. Se planteó. Lo de Plaza Colonia es tan respetable como cualquier otro. Es un poco más complicado que se dé, ¿verdad? Sí, se tiene que dar una serie de resultados, pero también está la definición. O sea, ¿el tema cuál es? Que Plaza, supongamos, está obligado a ganar, supongamos que gana. Se dan esos resultados, que son una serie de resultados, no es uno solo, es cierto. Y tenés un campeón de clausura que no puede dar la vuelta. Y bueno, sí, la vuelta la puede dar. Lo que no puede dar es recibir la Copa. La vuelta la puede dar. Sí, bueno, pero no tiene lugar donde dar la vuelta con el público si termina ganando su partido porque tiene que esperar los resultados de ocho y media. Y si esos resultados avalan que sea el campeón de clausura, la vuelta en sí mismo no la puede dar. Salvo que después arme una vuelta virtual. Digo, nosotros no encontramos una solución ideal, la verdad, no la encontramos. Por eso que privilegiamos la definición del campeonato entre los tres posibles definidores. Sí, digo, hay definiciones arriba, hay definiciones en el medio, hay definiciones en el descenso. ¿Y por qué no se pudo jugar el jueves todos a la misma hora? Por lo que te acabo de decir, la mesa entendió que era conveniente, discutible o no, que los cuadros, los equipos, que tienen mayor chance, o la única chance, de salir campeón, que son tres, juegan en la hora de la noche, para que el público, ese público, tenga un marco más conveniente. Claro, pero yo sé lo que creo, está bien, yo entiendo eso. Pero yo creo que aquí habría, es una opinión simplemente, entonces tengo que compartir obviamente, que habría que priorizar también la justicia deportiva. Entonces, tantas veces se jugó entre semana, a las cinco, a las cuatro de la tarde, y eso obviamente te quita público, que en la última fecha me parece que lo más prioritario era que deportivamente pudieran jugar todos a la misma hora, independientemente de jugar a ocho y media para que fuera más público. O sea, es una opinión, viste. Seguramente Nacional y Peñarol no les iba a caer en gracia que se jugara a las cinco de la tarde y no a ocho y media. El día, el día que todos los equipos tengan luz, y condiciones de, digamos, de estadios, bueno, se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Digo, pero hoy, lamentablemente, hay equipos que tienen luz, o hay otros equipos que no tienen luz, pues, se trató de hacer, bueno, a la hora 17 juegan los equipos a la misma hora que tienen chance para la sudamericana. Bueno, eso se trató de hacer igualdad competitiva, ¿no? Claro. Te pongo un ejemplo. Yo tengo entendido que ahora el Liverpool, de hecho, leímos la nota, el Liverpool ingresó una nota, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y también conozco el tema del cerro largo. Yo la meto mucho a que, desde el punto de vista de la mesa, no hay ninguna discriminación con el interior, jamás. Y tratamos de privilegiar esos temas. Pero, digo, nosotros no podíamos hacer esto. Nosotros lo pusimos condicional. Incluso se consultó con el Ejecutivo, se consultó con el Presidente. Hubo acuerdos entre algunos clubes. Bueno, nosotros no podemos hacer otra cosa. O sea, digo, si mañana hay otra solución, la aceptaremos. Gastón, te consulto. Se fijó el estadio centenario para el partido de juventud local antenacional. La pregunta mía es, para cambiar el escenario, ¿los clubes necesitan presentar con antelación, cinco días con antelación, la posibilidad de...? Había una nota anterior. Hubo tres notas de juventud. Claro, porque yo la última que tengo entendido es que la última nota va a ser el día viernes. No se cumplían los cinco días. Una cosa fue la situación anterior. Porque el estadio no estaba habilitado. Otra cosa es ahora, donde el estadio está, no había ningún motivo. En aquel momento lo negamos. Porque correspondía. Ahora no había ningún motivo para negarlo. Esa fue la circunstancia. Bien, bien. Y aspiro, por favor, que cerro largo. Yo, digo, soy la paciente. Yo hablé con él. Digo, en el sentido de que, bueno, entiendo, pero bueno, en aras de mejorar el fútbol, bueno, el año que viene, yo aparte otra cosa. No solamente está la posibilidad de los cinco finales, sino que nada más está el tema de que puede pasar cualquier otra cosa. Hay otro accidente. Hay otro hecho de estos que pasan en la sociedad. y que si se suspende el fútbol de vuelta, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la peor de todas las soluciones? No terminar el 22, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, entonces, digo, es así. Nosotros actuamos de buena fe, en forma objetiva. Podemos estar en acuerdo, desacuerdo. No siempre estamos de acuerdo internamente, pero en general, el 90% de la solución la hacemos por consenso. Bueno, yo sé que no se puede contemplar a todo el mundo, pero bueno, es lo que podemos... Está bien. Yo quiero decirte dos cosas. Una, que me parece que acá lo que debió primar es el aspecto y el equilibrio deportivo por encima de si va más gente o menos gente, tomando en cuenta que a lo largo del año la gente, la verdad, prácticamente no ha concurrido, o en mucho a menor medida, por distintas circunstancias que se fueron tomando, en términos generales sí se contempla, ¿no? Ahí está. No, no, está claro. Digo, yo hubiera preferido el equilibrio deportivo en cuanto a que juegan todos a la misma hora. Pero también quiero decirte algo. Los clubes que hoy están, lo digo en términos que se entienda gráficamente, pataleando por esta situación, son los clubes, la mayoría, no todos, pero la mayoría, que normalmente no van a los consejos de liga. Y hace que los consejos de liga no puedan funcionar. Pero ese es el problema. Nosotros estamos haciendo un papelón. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente con lo que terminamos de citar en los consejos de liga en forma regular. Por eso te quiero decir, Gastón. Una vez fuimos siete, fueron siete, otra vez no se quede, y los últimos fueron cuatro. Claro, lo que te quiero decir es esto. Yo pataleo, pero también sí voy a las reuniones. Si no voy a las reuniones, después tampoco tengo mucho derecho a patalear. Esa es otra opinión que tengo del tema. Nosotros estamos por fuera del tema político interno de la A, ¿verdad? Pero digo, así tampoco se puede seguir. Sí, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hay que buscar soluciones amigables, buscar puntos de encuentro. Es decir, del tema reglamentario, bueno, sí, yo opino ahora como ex dirigente, como socio. Es decir, del tema reglamentario, por supuesto que hay que apurarlo. No puede haber desfasaje del estatuto y del reglamento. El reglamento, por supuesto, que hay que buscar una solución rápida. Aparte nos beneficia a nosotros como mesa. Nosotros como mesa aspiramos que el reglamento esté rápido. Es decir, sea un instrumento fundamental para mejorar muchos aspectos del fútbol. Y aparte todo esto, imaginate el año que viene, con todo lo que va a significar muchos más encuentros, muchos más eventos, Copa América y todo lo demás. Sí, sí. Y además, y eliminatoria. ¿Eh? Y eliminatoria. Y eliminatoria. Gastón, gracias por estar, ¿eh? Gracias por este rato. Muy amable. Son muy gentiles. Pásalo bien.